El Perú esperó este gran momento. Detrás de dos equipos, hay millones de hinchas que solo quieren verlos campeonar. Dos equipos que harán vivir a todo un país. Cáritas, logros, derrotas. Todo esto se convirtió en esta temporada. Cobras y leones en busca de conseguir una estrella más. Una guerra constante que sí, sí, tendrá un vencedor. Una copa, un solo equipo campeón. Mañana, gran final de Ejeje. ¡Buenas tardes! Hoy sabemos que es el mejor guerrero de la temporada de mañana. ¡La gran final de esto! ¡Guerra! Así es, yo ya estoy con mi equipo, por supuesto. Mañana es la gran, gran final. Corina Rivadeneca se llevó el título a mejor guerrera de la temporada. ¿Algo que decir, Matías? Aquí estamos las Cobras, también unidos, preocupados por la salud de Quina. No sabemos si Quina va a estar mañana en la gran final. Un fuerte tirón muscular. Y no sabemos, sinceramente, qué va a pasar. Ya en el camino lo vamos a descubrir. Pero lo que sí sabemos es que en las Cobras nos llevamos la quinta estrella, sí o sí. ¡Vamos con todo! ¡Ay, ay, ay! No voy a decir nada, absolutamente nada. Nos vamos entonces a la pausa, rapidito. Y después venimos con... ¡El mejor guerrero de la temporada! ¡A un día de la gran final aquí en esto! ¡Es guerra! El Perú esperó este gran momento. Detrás de dos equipos, hay millones de hinchas que solo quieren verlos campeonar. Dos equipos que harán vibrar a todo un país. Caritas. Logros. Derrotas. Todo esto se movió en esta temporada. Cobras y leones en busca de conseguir una estrella más. Una guerra constante que sí o sí tendrá un vencedor. Una copa. Un solo equipo campeón. Mañana. Gran final de... ¡E, E, E, E! Estamos viendo... Esto es... A un día de la gran final, los equipos unidos. Queremos escuchar qué es lo que precisamente están conversando. Así que vamos a comenzar aquí con los leones, si me permiten. Estamos con nosotros aquí en la final, así que bueno, este día hay que tomarlo como práctica. Tú, Ignacio, conmigo vamos a tratar de que el mejor guerrero vuelva a quedar acá en los leones. Entonces, como siempre y nada, concentrados, mentalizados, que esto va a ser una prueba más para el día de mañana, la gran final. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. A Kairi Barra quiere decir algo. Bueno, chicos, este es mi primera final con ustedes y la verdad que es una final muy importante para mí. Les prometo que voy a dar todo, voy a dar lo mejor. Quiero que ganemos, quiero que seamos los mejores. Tenemos a Hugo García, el mejor guerrero. Tenemos a Kina Malpartida. Esperemos que llegue mañana. Y no importa, con bajas o sin bajas. Si estamos unidos, vamos a ser los mejores. Y el mejor guerrero es Hugo García. ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos! ¡Un, dos, uno! ¡Cobra! ¡Vamos, Kairi Barra! Muy bien, mañana es la gran, gran final y ustedes no se lo pueden perder. Hoy día tenemos la elección del mejor guerrero de la temporada. Pero antes, vamos a jugar. Vamos a jugar para calentar motores. ¡Camino de tronco! Esta será una ronda mixta. Ronda mixta, por favor, equipos. Ronda mixta. Todo con cascos y vamos a comenzar. Camino de troncos, entonces, ronda mixta. ¡Vamos, Mister G! Y empezamos. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! A un día de la gran final de temporada. Duino y el guacho. Aquí está. Faculta para el equipo de los... ¡Vamos, Duino! Duino, se puede dar. Campana para los leones, campana para los leones. ¡Vamos, vamos, leones! Aquí vienen las chicas. Vamos con todo, vamos. Mañana la gran final. Corina Arriba y Leida, la mejor guerrera de la temporada. ¡Mañana nos jugamos la vida! Aquí estamos. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Leones, por esa copa, por esa séptima estrella! ¡Séptima estrella! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y se ganan las cobras. ¿Cómo van? ¿Cuántas estrellas? La sexta para nosotros. ¡Bien, señor! Aquí vamos. ¡Vamos con todo! ¡No! ¡Error! ¡Totas cobras! ¡Totas cobras! Ahí está. Manos de Elija Baladán. ¡Vamos con todo! ¡Vamos, Negra! ¡Ojito brillo! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Paloma! ¡Con todo, Angie! ¡Muy bien, Angie! ¡Camino a la final! ¡Vamos! ¡Ojo! Hoy se define el mejor guerrero de la temporada, así que no se desconecten. ¡Que va a ser Hugo García! ¡Vamos, Nicola! Tenemos dos leones, tenemos más posibilidades. ¡Vamos! ¡Vamos, Patricio Paredes! ¡Vamos, Porchela! ¡Vamos! ¡Eso es, Patricio! ¡Vamos! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen estilo de Shelly! ¡Muy bien, Melisa! ¡Vamos, Sheila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a subir! ¡Sí! ¡No lo veo! ¡Qué pena! ¡Vamos! ¡Ahora sí, la campana! ¿Quién viene por los leones? ¡Vamos, Duilio! ¡Viene el guacho por los leones! ¡Facundo! ¡Vamos, Duilio! ¡Vamos, Duilio! ¡Ya estaba! ¡Vamos, Duilio! ¡Vamos, Duilio! ¡Campana! ¡Sí! ¡Vamos, allí! ¡Ahí está Corina! ¡La mejor guerrera de la temporada! ¡Sí, Corina, arriba de Leira! ¡Vamos, allí! ¡Corina! ¡Seca su bolsa! ¡Sube, Corina! ¡Va a corregir aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, Alisaba! ¡Aquí, Alisaba! ¡Le da el punto a las cobras! ¡Así, las casinos quieren la gran final! ¡No pudo, Corina! ¡Por lo tanto, el punto se lo llevan las cobras! ¡A un día de la gran final! ¡Las cobras calentando motores! ¡Guacho, te recomiendo no tocar, guacho! ¡Porque después se enredan! ¡Y la culpa va a ser tuya! ¡No toques las cadenas! ¡Ojitos, Privio! ¡Va uno a cero ganando las cobras! ¡Vamos con todo! ¡Vamos, Leone! ¡Listos! ¡Ronda Mix! ¡Empiezan las chicas! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y aquí va Melisa Alonso, junto a Paloma Fiusa. Atención, Nicola o Mario Ibarren. Hugo tiene que jugar sí o sí, me indican producción, porque no lo pueden guardar. Hugo, tienes que ir a jugar, Hugo. Vamos. Ahora viene el grupo de hombre Nicola Porchela con el guacho. Sacó Nicola, sacó el guacho. ¡Va a escullar, campana! Va a haber una retención, porque no, guacho, hay retención, guacho, hay retención. ¡Hay retención! No habías tocado la campana Paloma y había salido tú, ¿no? Guacho, no tú, la campana fue la de Paloma que no tocó. ¡Vamos! Ahora Andi Arizana, frente Corina, arriba de negra. ¡Angie colgando! ¡Bien, negra! Campana, Corina, arriba de negra, campana. ¡Angie Campana regresa del equipo para estar en la final! ¡Vamos, Huguito! ¡Vamos, Patricio! ¡Viva frente a Patricio Parodi! ¡Bien, Huguito! ¡Va Hugo! Patricio y Hugo se enfrentan ahora con el título de mejor guerrero. ¡Ojo! ¡Patricio y Hugo, campana! ¡Bien! Con Ignacio Baladar. Así es, Ignacio Baladar. Con los tres. También está en la terna, es verdad. ¡Vamos! Aquí viene Melissa Loza. ¡Vamos, Sheila! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Muy buen ritmo de Melissa Loza. ¡Bien, bien! ¡Rasa su bolsa! Va colgando Melissa Problemas para Sheila. ¡Eso! Ya está, ya está, ya está Sheila. ¡Campana de Melissa! ¡Muy bien! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Duidio! ¡Vamos, Duidio! Duidio para las cobras. Que hoy quiere ser mejor guerrero. ¡Vamos! Ahí está Ignacio. ¡Campana de Duidio! Va Baladar. No sé qué va a pasar ahí, ¿eh? Son tres muy, muy fuertes. ¡Vamos! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos, Negrita! Ahora viene Angelicea. Ahí está, ya alzada. ¡Hoy se define el mejor guerrero de la temporada! ¡Y mañana la gran final de esto es guerra! Así es. Muy bien, Negra. ¡Vamos! ¡Aquí corre, colgó! ¡Vamos, Campana! ¡Eso! ¡Vamos, Iribarren! ¡Vamos, Paloma! Mario Iribarren llegando para el Paloma. ¡Bien, bien, bien, bien! Mario Iribarren. ¡Y gol! ¡Iribarren! ¡Vamos! ¡Camino a la gran final! Así los quiero con ese ritmo, mis cobras. ¡Vamos con todo! Así es ese ritmo que necesitamos para llegar a la final. Para ser campeones por sexta vez. ¡Vamos, Cobra! ¿Sexta vez? ¿Por sexta vez? Por quinta sería, Mati. Hace rato que está dando una mala información al público. Es que vale doble esta, no sabía. Así, sí, claro. ¡Camino de tronco, ronda masculina! ¡Juegan todos, ojo, ah! Nada de guardar a Hugo García. ¡Vamos! Todos juegan, vamos. ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Nicola! ¡Vamos, mis campeones! Yo sé que mañana campeonamos nuevamente. ¡Vamos, Leones! ¡Espretando a Nicola Porchela! ¡Vamos, Porchela! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos, Duilio! ¡Aquí viene! ¡Vamos, pato, vamos, pato, vamos, pato! ¡Patricio Parodi! ¡Y Duilio! ¡Patricio! ¡Va a colgar! ¡Ya está, ya está! ¡Duilio, campana! ¡Bien, Duilito! ¡Ahora viene el guacho! ¡Vamos! ¡Ahí viene Iribarra! ¡El guacho con todo! ¡Vamos, pato, pato! ¡En una, en una, en una! ¡Vale, guacho! Va subiendo con el guacho, campana. ¡Dale, Ignacio! ¡Ay, Marito! ¡Mario Iribarra! ¡Ahora sí encajó, campana! ¡Dale, Ignacio! ¡Vamos, vamos! ¡In Ignacio va a dar adelante para los leones! ¡Vale, Ignacio! ¡Va a activa, Ignacio, va a dar! ¡Vamos, Hugo! ¡Arcía! ¡Ignacio, campana! ¡Ugo, García, subiendo! ¡Bien, Hugo! ¡Ahora va junto, González, con todo! ¡Va a sacar Pacuto! ¡Va a llegar hasta Lincola! ¡Va a junto, subió! ¡Golgó, campana! ¡Ya está! ¡Ahora viene Lincola por fina! ¡Vamos! ¡Campana! ¡Viene para el equipo! ¡Viene Patricio! ¡Vamos, pato, vamos, pato! ¡Vamos, mío! ¡Va Patricio, Duñez! ¡Vale, en una, Patricio! ¡Sube, Patricio! ¡Campana! ¡Vamos, Duñez! ¡Duyo, subió! ¡Campana! ¡Ahora viene Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! Hoy se despide el mejor guerrero de la temporada O es Ignacio, o es Patricio, o es Hugo García ¡Campana, Ignacio! ¡Bien! ¡Va a por Chela! ¡Ahora viene Pacuto! ¡Apunto, vamos! ¡Va a Pacuto, González! ¡Va a por Chela! ¡Va a por Chela! ¡Va a subir Pacuto! ¡Va a colgar! ¡Pacuto! ¡Junto! Te pones loquita de noche Te pones a salir con amigas ¡Vamos, guacho! ¡Va a por Chela! ¡Va a por Chela! ¡Va a por Chela! Y tú te pones loquita, mamita Te pones loquita de noche Te pones loquita de noche ¡Va a por Chela! ¡Gana Pacuto, se molesta! ¡Pierre Pacuto, se molesta! ¡Vamos, guacho! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil es este chico, ah! ¿Qué quiere ser de las cobras? ¡Paloma! ¿Cómo haces? Bueno, vamos Siguiente ronda mixta Empiezan las mujeres Ronda mixta Empiezan las chicas Vamos con la ronda mixta Empiezan las mujeres 3, 2, 1 ¡Va! ¡Vamos, Corina! Todos juegan, chicos, ah De las cobras Aquí vienen Vamos Corina arriba de medida Bien, Meli Eso es Corina Y Melisa loza ¡Cuálga, cuálga, cuálga, cuálga! ¡Bien! Va a colgar Melisa ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos, Leones! ¡Atento! ¡Viene Hugo García! Muy bien, Duyla ¡30, 13, 1, 2! Edwilio, Edwilio Frente a Ignacio Muy bien Atención Colgando a Ignacio ¡Bien, ya está! ¡Agui, Leanchi! ¡Vamos, Tegra! ¡Vamos! ¡De Paloma! En los principiantes Sabremos quién es el mejor guerrero ¡Vale, Paloma! ¡Rápido! Así es, Vistachí Colgando Ángel Izaga Y Paloma Fusa ¡Cuálga, Paloma! ¡Cuálga, cuálga, cuálga! ¡Va a colgar Paloma! ¡Ya está! Ahora viene Mario Libarri Vamos a cintaje ¡Ah, no! ¡Es Facundo, es Facundo! ¡Y Libarri subió! ¡Muy bien, Mario! ¡Dale, Panku! ¡Va, guacho! ¡Ve, la campana! ¡Oye! ¡Mario! ¡Lo has hecho al revés! ¡Lo has hecho al revés! ¡Era sacar y colocar! ¡Era sacar del triángulo y colocar! ¡Vamos! O sea, le restaste una a los tuyos ¡Vamos! Mario lo hizo al revés ¡Dale! ¡Concentrado! ¡Cobras! ¡Caminos! ¡Mañana en la final no podemos cometer esos errores! ¡Y ahora aparece Hugo García! ¡Vamos, Hugo, vamos! Matías está tan concentrado que ni se había dado cuenta ¡Vamos! Pensé que no lo había sido de Facundo ¡Pensaste mal! ¡Vamos! ¡Ahora va! ¡Patricio para hoy! ¡Vamos, Sanchi, vamos! ¡Va, Patricio! ¡Ahora en Yerizá! ¡Viene Corina! ¡Llegó Corina arriba de Neira! ¡Bien, Neira, bien! ¡Aquí está, Corina! ¡Sáquase bolsita! ¡Eso, Corina! ¡Dale, no va a colgar! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Dale, no va a colgar! ¡Vale, no va a colgar! ¡Ya está! ¡Campanas! ¡Y ahora viene Nicola Porchela! ¿Quién define? ¡Facundo González! ¡Facundo González! ¡Que no sabemos si va a festejar con una sonrisa! ¡Treme el terror de Ibarren! ¡Aquí va el macho! ¡Colgando! ¡A ver, Facundo! ¡A ver, Facundo! ¡Ese es Rígida, Facundo! ¡Vaya, Facundo! ¡Vamos, Guacho! ¡Dos a dos, el marcador! ¡Ese es el último round! ¡Ronda mixta! ¡Empiezan los hombres! ¡Último round! ¡Acá se define el juego! ¡Camino! ¡Mañana, la gran final de temporada! ¡Muy bien! ¡Es importante llegar con la moral bien en alto! ¡Sí, básico! ¡Para mañana! ¡Mañana, la gran, gran final! ¡Concentración, chicos! ¡Vamos, Mario! ¡No podemos cometer ese error! ¡Listo! ¡Entonces, ronda mixta! ¡Empiezan los hombres! ¡Último round! ¡Vamos! ¡Empiezan los hombres! ¡Tres, dos, uno! ¡En instantes! ¡Tal como significa en tu pantalla, Ignacio, Hugo! ¡O Patricio será uno de ellos! ¡El mejor guerrero de la temporada! ¡Vamos, Duilio, vamos! ¡Bien, Facundo! ¡Bien! ¡Ya está muy cansado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Melisa! ¡Vamos, Corina! ¡Vamos, Corina! ¡Rápido! ¡Una, en una, en una, en una, en una! ¡Corina arriba de Melina! ¡Decidida, decidida! ¡Eso es! ¡Muy bien, Melisa! ¡Ahora sí! ¡Bien, Corina! ¡Campana de Melisa! ¡Último round! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Hugo! ¡Enfrento a García! ¡Vamos, Huguito! ¡In segundos instantes! ¡Inasio, vamos! ¡Ellos se enfrentarán! ¡Sí, sí, sí! ¡Hugo! ¡Ya está! ¡Inasio! ¿Quién viene? ¡Vienen las chicas! ¡Aquí está! ¡Paloma! ¡Aquí Arizana y Paloma! ¡Vamos, Paloma! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, Negra! ¡Aquí Arizana! ¡Vamos, Negra! ¡Va a subir, Angie! ¡La de abajo! ¡La argolla de abajo! ¡Va subiendo ahora! ¡Paloma! ¡Bien! ¡Vamos, Nicola! ¡Viene Nicola Porchela! ¡Aquí va, Nicola! ¡Enfrentando! ¡Patricio va bien calmado! ¡Patricio va hoy! ¡Bien! ¡Párico a la Porchela! ¡Patricio sube! ¡Y aquí viene ahora! ¡Es entendible! ¡Ah, porque Patricio! ¡Hugo! ¡En hace un instante se enfrenta por el título de mejor guerrero! ¡Y no puede estar ni acalambrados ni cansados! ¡Vamos! ¡Y va Medisa! ¡Pucho menos lesionado! ¡Vamos! ¡Muy bien, Iribarren! ¡Qué buen fin! ¡Bien, Iribarren con todo! ¡Jorino, Campana! ¡Mario Iribarren va a colgar! ¡No voy a quitar otra bolsa! ¡Aquí va a Marí Iribarren! ¡Bien! ¡Llega el Huacha! ¡Vamos! ¡Vas juntos luchando! ¡Las finales! ¡Eso es lo que me gusta! ¿Quién viene? ¡Vamos, Iribarren! ¡Valuma! ¡Aquí está subiendo una legrita! ¡Aquí está subiendo! ¡Aquí está subiendo! ¡Sí! ¡Aquí está subiendo! Chicos, precisamente por eso mañana tenemos que ganar los leones para que Matías no vaya a bailar. Nada más. Camino a la final de mañana. Tirar el lado, cobras. Vamos a tirar el lado. Esa estrella tiene que ser nuestra. Muy bien, 10 puntos. 10 puntazos. Yo justo quería que salga 10. 10 puntazos, sí, sí. Muchas gracias, boy. Vamos a jugar. Los Halls. ¡Grisas! ¡Mañana es la gran final de EFE! Y por supuesto, nadie se lo puede perder, ¿ah? Pueden en sus casas. Es lo que los fans dicen. No necesariamente es la respuesta correcta, porque los fans se pueden equivocar también. Claro, además hoy vamos a estar reunidos en su casita. Así que por favor, ya saben que pueden jugar. Vamos, que empiezan los leones. Y dice así, ya. Lo dije, gracias. A ver. A ver. Según los fans, ¿Quiénes son los futbolistas peruanos mejor pagados? Vamos. La Poquita Farfán. A ver, ya, Poquita Farfán. ¿Será? ¡Sí! Número uno, ¿ah? Paolo Guerrero. Paolo Guerrero, a ver, estará. ¡Sí! A ver. Pizarro. Ah, Pizarro. Pizarro, claro. También creo, ¿ah? A ver, estará Pizarro. ¡Sí! ¡Oh, vio! Los mejores pagados, ¿ah? Eh, Loco Vargas. Ah, sí. Loco Vargas, a ver, estará. Obvio, obvio, obvio. ¡Sí! ¿Y? ¿Quién más? ¿Cómo van a decir Chavarri? Tiene mucho dinero. ¿Cuál otro? ¿Cuál? Eh, y Christian Cueva. Christian Cueva, a ver. A ver, a ver. Cuevita. ¡Sí! ¡Fuemos a la curva! ¡La Cobra, tres, dos, uno, más! ¡No! ¡Qué frío! ¡Qué horrible! Oye, totalmente al toque le hicieron a los cinco al hilo. Escúchame, en orden. En orden, así parece como que si alguien les hubiera pasado la partida. Ah, sí, qué gracioso. Como que si alguien les hubiera enseñado la partida. ¡Apúrate! A ver. Aburres con tu pitonería. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Leones! ¡Au! Nombra... Uy, acá Patricio sabe. Nombra los pokémones más populares. ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos! ¡Pikachu! ¡Claro! Sí, Pikachu. A ver, tiene que estar Pikachu. Y... Sí. Sí, otro. ¡Scuero! ¿Ah? Sí, Escuero. ¡Scuero! ¡Scuero! ¡Oh, my God! ¿Scuero está? ¡Oh, my God! Sí, ahí está Escuero. Otro. Bueno, Charmander. Ay, yo también creo que es. Charmander, Charmander, Charmander. A ver, sí está Charmander. A ver. Y ya... Ahora toca... Tres... Dos... Este... Es Norlax. ¿Ah? Norlax. ¡Oh! A ver, del otro lado. A ver, Nicola. Volvasor. Sí, Volvasor. A ver, ¿estará Volvasor? ¡Sí! Uno más, uno más. El último, vamos. Mewtwo. A ver. El del equipo Rocket. Meow. Meow. A ver. ¡Sí! Tres, dos, uno. ¡Se moja la cobra! Agradecemos a un burtel. Sí, especialistas en servicios de catering y eventos. Visita su página web www.burbensil.com. Teléfono 99 40 90 5 17. Gracias. ¡Curbet Films! A ver, ahí muy bien. A ver, que empiecen a olearnos otra vez. A ver, Mati. Y... ¡Ya! No, así se pronuncia. Nicola, así se escribe. Era Mewtwo. Así se escribe. Lo que pasa es que tú lo pronunciaste mal, era Meow. Listo. Vamos. Sin incluir a los guerreros, ¿qué artistas peruanos tienen más seguidores en Twitter? Según los fans. Sí. Karen Schwartz. Karen Schwartz. A ver, ¿estará? 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 Bruno Pinasco. A ver, a ver, a ver. ¿En qué número está? ¡Sí! Sí está. ¿Qué más? ¿Qué más? Estefani Cayo. ¿Estefani Cayo? A ver, ¿estará? ¿Estará? ¡No! ¡Qué pena! ¿Qué pena? No está. Sí, claro, qué pena. A ver, cobras. Gianmarco. Gianmarco Ciñago. A ver. ¿Qué número estará? ¡Sí! Quedan dos. Vamos, cobras. Beto Ortiz. Ay, a ver, Beto. Beto Ortiz. A ver, Beto Ortiz. No, no está. ¡Qué pena, qué pena! A ver, Christian Meyer. Christian Meyer. A ver, mi gemelo. ¡No! ¿Mi gemelo por dónde? A ver. A ver. Vamos, Nicola. No soplen. Tres, dos, uno. ¡Magali Medina! ¡Magali Medina! Magali Medina. A ver, Magali, ¿será? ¡No! A ver. Nataniel Sánchez. A ver. Nataniel. Tiene un montón de... No, no, no está. No está. Vamos, Nicola. Sin soplar. Gisela. Gisela, claro. Gisela debería tener un millón. No, no está. Carlos Cacho. ¡Carlos Cacho! A ver. No, no está. A ver, Nicola. Vamos. Adolfo Aguilar. Adolfo Aguilar, a ver. Adolfo Aguilar, a ver. No, no está. Vamos, Patricio. Vamos, Pato. Tres. Gastón Acurio. Gastón. Claro, el gran chef. No, no está, no está. Vamos. Carlos Alcántara. Cachín, claro. El tiene un montón. Sí, a su mar y todo eso. A ver. Sí. Falta una. Tres, dos, uno. Tiempo. Ya, no dijeron. Pedro Suárez Vértice. Pedro Suárez Vértice. Pero tiempo, dijeron tiempo. No, basta, por favor. Vamos. ¿Qué buen tiempo? Hace rato. No, tú has hecho tiempo porque... No, no, ya dijeron tiempo. ¿Por qué le va a dar la oportunidad? Tres, dos, uno. Tiempo y no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Nicola dijo no. Ya, tú di. Hasta los cinco. Pedro Suárez Vértice. A ver. Qué tramposa eres, María Pía. No. ¿Qué le queda? ¡Punto! Te moja las cobras. Voy a contar igualito. No, puedes preguntar. Tres, dos, uno. ¡Pojalos! Voy a contar igualito. Cuente igualito, no hay problema. Agradecemos a Musaxa Perú y a los atletas americanos Tom Juan Full Sintéticos. Ventas en 7175563. Gracias, Musaxa Perú y Tom Juan. Vamos a tirar el león. ¿Leones? No, no vale. Oye. Cabezón. Si tú haces trampa. ¿Puedes apurar de él? ¿Trampa por qué? ¿No? Ya, gracias. Gracias. Ahí está. La justicia divina. Ahí está. Muy bien. Bueno, lanza para otro lado. ¡Au! Ya. Le pía. ¿Con qué te suena la nariz si no tienes papel a la mano? Tres, dos, uno. El polo. Claro. O el polo puede ser, ¿no? Ahí está. Con la mano. Con la mano, sí. A ver. Cochina. Sí, sí, sí. Con la mano. Pañitos húmedos. No puedo. A ver. Pañitos húmedos. Tres, dos, uno. No, 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 no. A ver, vamos. ¿Con una toalla? Con una toalla. A ver. Interesante. No, no está. No, no está. A ver, Patricio. ¿Qué más? Tres. Cosas comunes, pues. Con la cortina. Con la cortina. ¿Qué hace? ¿Qué tal cerdo? ¿Qué tal cerdo? A ver, vamos. Con el pañuelo. Un pañuelo, claro. Es lógico, un pañuelo. A ver. Sí. Ahí está. Vamos. Con la manga. Con la manga. A ver, con la manga. Este coche. Un clásico. Sí, bien. Un clásico. Y tres. Con agua. Con agua. Ah, con agua. Mira tú. A ver. Sí. Tres, dos, uno. Se moja los leones. Pobrecito. Iribarren, tienes que estar adelante, me dicen. Estás muy escondido, muy escondido. Muy bien. Vamos a tirar la moneda, no sé qué hay que hacer para que salga para las cobras. No sé qué hacer. Nada. ¡Uh! Eso, por fin. Poner ahora también. Ah, wow. Perdón, no te vi. ¿Qué pasa? A ver. A ver. Las parejas de su guerra favoritas por los fans. ¿Cuáles son? No, no, la U, no. Angie y Nicola, obviamente. A ver, Angie y Nicola, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí, qué lindo. A ver. Bueno, en segundo plano tenemos a Patrizio y Sheila. Patrizio y Sheila, a ver. ¿Estará? Sí. Sí, sí, muy bien. No, 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 que hoy, yo, Hugo García y Máfer. Ay, mire tú. Vamos a pasar. A ver, ¿cómo están? ¿García y Máfer? ¿Están? No, no están. No, no están. No, porque ha venido a verte, ¿no? Todo porque ha venido a verte. Asegúrate. ¿En verdad? No sé qué le ven, pero Facundo y Paloma. Facundo y Paloma, sí, son súper claros. No, no están, no están. No, no están. ¡Eh, cómo no están! Es un choreo, viejo, esto. Fantasma, no existe. No, 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 no. Bueno, por acá en esta lucha se bocea mucho Corín y Mario Jarr. ¡Ah, mire! No, Corín y Mario Jarr. Corín y Mario Jarr. ¿Están? ¿Ibarrio Jarr? No, no, no están. ¿Qué hacen? Natalie y Jaco. A ver. Natalie y Jaco. A ver. Sí están. ¿Qué están? Tres, dos, uno, tiempo. Ya. ¡Oye, qué te pasa! Conto igualito que tú, cobras. Conto igualito que yo, dice. Vamos. Tres, dos, uno, tiempo. Jino y Yasmín. No, 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 yo no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? En uno y no Yasmín. No, no, pero... No, no, espera, espera. No, ya lo dijeron, Patricio, eso sí vale. Pero me lo ha quitado la boca. Porque le cayó la boca a la malcriadasa de Pía. Sí, bien. ¡Maldcriadasa! Habla educadísimo. Vamos. Ya. Tres, dos. Zuli y Evans. Ya. Zuli y Evans. Y Evans. No, no están. ¿Cómo se llama Evans? Ivana y Mario. ¿Bien? Ivana y Mario. Ivana y Mario. A ver. No. Tres, dos. Melisa y Guti. Melisa y Guti. A ver. ¡Sí! ¡Sí! Segundo, cuatro, tres, dos, uno, va. Melisa se mata de risa. Agradecemos una academia con metodología de la Casa del Estilista. Informes para matrículas a 470-1692. Gracias. La Casa del Estilista. Esto es lo que los fans dicen, ¿ah? Ojo. Vamos a tirar la poleta. ¡Ahhh! A ver, Matías, tira bien. A ver. Hazte escribir acá. Ya no tira bien. Nombres de hombre más comunes. Este... Juan. A ver. Juan, a ver. ¿Estará, estará? ¡Sí! Pedro. 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 A ver, Pedro. No puede ser, ¿ah? ¡Sí! Jesús. Jesús. A ver, Jesús. No, no está. Diego. Diego, mira qué común. A ver. Sí, 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 sí. Luis, Luis, Luis. A ver, Lucho, Lucho. Luis, Luis. Don Lucho, pues, Don Lucho. Sí, claro. Saluda, Don Lucho. José. José. José, a ver. Sí, uno más. Por favor. Carlos. Carlos, a ver. Carlos, a ver. ¡Sí! Pero para Hugo, Diego era súper común. Muy bien. Uno, bújalo. Y para Patricio, Jesús. Muy bien. Para Cori. No, peor estaba Diego. Por favor, de bromas, conozco como 40 diegos. Yo 50. Bueno, pero no estaba, pero no estaba. Pero en mi WhatsApp tengo más de 100. Y... No. Bien. Vamos, Mati. Al fin, te diste una, Mati. Para hacer esta pregunta, los guerreros más débiles que pasaron por el programa, ¿cuáles han sido? Empieza, empiezo. Según los fans. Vamos. El hijo del viento. El hijo del viento. Gerardo, Gerardo, Gerardo. No, no está. No, no está. No, espérate. Brunel La Horna. A ver, Brunel La Horna. Brunel La Horna, no, es Tremenda Guerrera. ¡Sí está! Espérate. Eh... Eric Sabater. Eric Sabater, no, no puede ser. Nunca se caía. ¡Sí está! ¡Uy, teatro! Ivana Iturbe. Ivana, no. Ivana, no, no creo. A ver. ¡Sí está! Tracy Freun. Tracy Freun. Tracy, que se desgarró a los dos días. A ver. No, no está. ¿Cómo que no? A ver. No, Brunel La Horna. No se manda. Tres. Leslie y yo. Leslie y yo. A ver, a ver, Leslie. No, de verdad. A ver, sí. Falta uno. Para pareja. Mario Hart. A ver. Mario Hart. Bien, Hugo. Gracias. Ya vamos, vamos. Andrea Ferreiros. Andrea Ferreiros, no, no está nada, está nada. Tres. Dos. Vamos. Uno. Tiempo. ¿Qué? Voy yo, voy yo, voy yo. ¿Puedo ir? Voy yo, voy yo. Ya acabó. No, ya, va. Vanessa Tello. Vanessa Tello, a ver. No. Yo, yo. Sí. Tres. La nena. La nena. La nena. ¡Ay, ay, ya sé! ¡Ya sé! ¿Quiénes? Con el cariño en mi corazón a mi hermano. Dije parodi. Dije, a ver, a ver, a ver. ¡El pingüino! ¡El pingüino! ¡Qué malo! ¡El pingüino! Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡El pingüino! Pero, hermano, era bueno. Era bueno. Tendrá que defenderlo. Sí, buenos cabezazos se metían. Josélito, Josélito era peor. Vamos. Josélito era peor. Yo sé que no es quien la lista Josélito. Está durmiendo seguro. ¿Qué tiene que ver Josélito en todo esto? No sé, ¿para qué lo echaron? Porque saben que hay guerra. Josélito estaba acá. Pero, pobrecito, pues, no lo metan ahorita que nadie le ha dicho... ¡Bien! ¡Un mal competidor! Bien, vamos, Pia. Cuando estás aprendiendo inglés, ¿qué frase o palabra te enseñan primero? ¡Hello! 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 ¡Yes! ¡Yes! ¿Tres? ¡Good morning! ¡Ah, good morning! ¡Good morning! ¡Sí! ¿Qué dijiste? ¡Good morning! ¡Ay, a ver! Bye, thank you, bye, thank you. ¿Qué? Thank you. Bye, thank you. Thank you, thank you, sí. A ver. ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Sí! ¡Sí! ¡Please! ¡Please! ¡Ah, please! A ver. ¡Oh! A ver, chicos. ¡Tres! Facundo, Facundo tiene algo que decir. Yo tengo, yo tengo una. ¿Cuál? Hasta ahora ninguna me han enseñado, pero me enseñaron una que dice... No, 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 escuchen. ¡Tres! ¡What's your name? Watch your name. Watch your name. Watch your name. Watch your name. No, no está. Watch your name. ¿Cómo no? My name is. My name is. My name is. A ver, ¿estará my name is? Sí, my name is. Ay, yo entendí algo de nice. Ahí está, ahí está básica. ¿Cuánto? ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Yes! ¡Yes! A ver, ¿estará yes? ¡Sí! ¡Se bojan los leones! ¡No, sí, no va! ¡My name is! ¡Pobrecito mi león! Gracias al restaurante de la onceava, arte, cocina y música. Ubícaros en calle San Abrocio, cuadra 4 Barranco. Reservas al 24-75-232. Me encanta la nena. My name is. Oye, no seas vivo. Hace frío, ¿ah? ¡Bien! No, 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 ni giró. Ni giró. No, Matías, no seas tramposo. Cuando Mario Hart tira hacia el lado no dices nada. Ay, qué gracioso que eres. ¿No? No giró. Ahora sí giró, pero lo justo justo. Castigo divino. Pero justo justo. Cuidada de acá, voy a ver. ¿Qué cosas pueden malograr un beso romántico beso? Vamos, ¿qué cosas pueden malograr un beso? Sí. No, mal aliento. Mal aliento. Obviamente, esa está de todas maneras. Claro. ¿Qué más? Que se tire una flatulencia. Una flatulencia. Qué asco. ¿Qué? Una flatulencia. A ver. A ver, flatulencia está. Ya eructo lo vamos a con flatulencia, pero es un pedito, ¿no? No, 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 no. ¿Qué tiene que ver, por favor? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Un chanchito? ¿Pero es por la boca, Matías? Ah, eso que... No, no, está totalmente erróneo. ¿Un pedito, un chanchito? A mí me parece... Ay, a mal olor entonces. ¿Estás botando gas? Ya, ya. Es diferentes puntos de vista. La vamos a pasar. ¿Cómo que se equivocaron en switcher? Ya va. Hay que mojarlo, Matías. A ver, que le huelan las patricias. O sea, las patas. Que le huelan los pies. Que tenga brackets. Que tenga brackets. A ver, brackets. Sí, brackets. Que no tiene nada que ver, ojo. No, es que a veces si los dos tienen brackets se pueden enredar. Ah, se pueden enganchar. La otra es que no sepa besar y te muerda la lengua. Te muerda la lengua. Pero eso dijimos nosotros, que no sepa besar. No, tú dijiste... No, no, no. A ver, la lengua es distinta. Muerda la lengua. Y el último, el último. ¿Cuál podría ser? Este... Ojo, esto es lo que los fans dicen, ¿ah? Tres, dos, uno. Que se le caiga la saliva. Que se le caiga la saliva. ¡Sí! ¡Eso! Oye, Lalo, te estoy viendo. ¿Qué es, Patricio? Oye, Lalo, Rafa. Y hace Lalo. Y se moja las cosas. Acá Facundo, Facundo de pequeño, no sabía besar. Tres, dos, uno, a mojarse. Juego. Se ha grabado. A ver, Lalo. Vamos a tirar. Está que te paga con cosas. Ya se lo... La mojera. Gracias, Anónima. No seas trancosa, Matías. ¡Ya cabe juego! Que gire, que gire, que gire. ¡Eso! ¡Está puso a frío! Disfraces que no deben faltar en una fiesta de Halloween. ¿Qué es la cobra? Ayer, ¿qué vieron? A ver en la fiesta, a ver, ¿qué vieron. El de la enfermera. Ah, la enfermera. A ver si está. A ver. ¿Cómo está? El de policía. ¡El de policía! ¿Policía? Básico, policía, ¿no? Es lo que los fans dicen. No, no está policía. A ver, tampoco está policía. Los fans están equivocando. ¡El de monja! ¡Monja! Monja, ese es un clásico, ¿no? El de monja, no, no. Ahí está. Freddy Krueger. Freddy Krueger, claro, súper elaborado. Chicos. ¡El de bruja! ¡Claro, el de bruja. ¡Bueno, grito! A ver. ¿Qué le estás diciendo? Ahí está. ¿Qué más? El de... ¡Vampiro, vampiro, vampiro! ¡Vampiro! Es un clásico, vampiro. A ver. ¡Cicona! ¡Sí! ¡Calavera, calavera, calavera! ¡El de Calavera! ¡Calavera, calavera! ¡El de Libarra, Libarra! No, no está, no está. El de... El de loco, el de loco. ¡Loco! ¡O el halo! ¡O el halo! ¡O el halo y apete! ¡Está moviendo! ¡Sí, está! ¡Loco! Este... El de... El de... ¡Gatúbela! ¡Gatúbela, aguanta! ¡Gatúbela! Ese es un clásico, Gatúbela. No, no lo está. No. Vamos. ¡El de Pirata! ¡Pirata! ¡Claro, Jack Sparrow! ¡Jack Sparrow! ¡Sí, sí! A ver. No, no, no. ¡El de la Caperucita Roca! ¡Sí! ¡La Caperucita! A ver, a ver, Caperucita. ¡Sí! ¡Ah! ¡Y el último! ¡El último! ¿Cuál podría ser? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos, Leone! ¡El último! ¡Tres! ¡El último! ¡El que me va a decir yo esta noche! ¡Uno! ¡El de Prisionero! ¡Prisionero! ¡Qué común, qué común! ¡No está! ¡El de Diablo, Matías! ¡Diablo! ¡Diablo, a ver! ¡Diablo se ha escapado! ¡Sí! ¡A mojarse! ¡Tres, dos, uno! ¡A mojarse! ¡Muy bien! ¡Cuántos detrás! ¡Ya no, ya no! ¡De verdad está helado! ¡Hace frío, de verdad! Matías. ¡Vamos! ¡Faltaba el de WhatsApp! ¡No, el de WhatsApp! ¡Diablo, por favor! ¡Por favor! Y Nicola hoy día también va a celebrar Halloween, dice. El que me voy a poner esta noche dice. Dos meses celebrará Halloween, Nicola. A ver, vamos. ¡Cobra! ¡Uhú! ¡Qué aburrido! Cosas que no deben faltar en una fiesta infantil. ¡Hace mucho frío, Che! ¡No, globos! ¡Globos! ¡Globos! Básicos, los globos. ¡Claro! No, 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 no. ¿A qué fiesta están llenos? Hay algo, no. Hay algo, hay algo. Personas. ¿Cómo vas a hacer una fiesta sin personas? ¡Ay, mirá! ¿Sabes qué, Patricio? ¿Sabes qué, Patricio? ¿Dónde está? La piñata rompe la, rompe la piñata, rompe la, rompe la piñata, rompe la piñata, rompe la. ¡Ah, la torta! ¡Ah, la torta! Torta, más. Torta, claro, de Baladán todavía, de Baladán. ¡Oh, no! ¡Otra, otra! ¡Sí! ¡Payasos! ¡Payasos! ¡Claro! ¡Payasos! A ver, no está. O sea, Facundo no está invitado. A ver, ¿qué más, chicos? ¡El show de María Pía! ¡Dulces! ¡Dulces, golosinas! A ver. A ver. ¡Sí! ¿Qué más puede faltar? Vamos. ¡Tres, dos! A ver. ¡Show infantil! ¡Show infantil! ¡De María Pía! ¡Sí! ¡Ahí está! Y falta uno. ¿Y el último? ¡Tres! ¡Bebidas! ¡Bebidas! ¡Claro, bebidas! Pues obvio, obvio. ¡No! ¡Los regalos! ¡Eso, los regalos! ¡Más, que los regalos! A ver, a ver, a ver. ¡Sí! ¡Tres, dos, uno, bójalos! Leones, a mí se lo merecen. ¿Cómo van a comenzar diciendo personas? A ver, ¿cómo haces una fiesta sin personas? Quiso decir un show. ¡Seis, cinco, va el marcador! ¡Acá podemos empatar las cobras! ¡Gracias, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos, ah! ¡Ay, haces un frío! ¡Buena, Mati! ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Le han puesto un peso al otro lado. ¡Listo! ¿Qué te pasa? ¡No hace frío! ¡Harta, me tiene con esa canción! ¡Eso! ¡Esta noche! ¡Ya! ¡Eso! Un pedido ahí, se la va al cárcel, por favor. ¿Por qué no te pasas a la una de la mañana para que no den su problema? ¡Vamos, ¿ya? ¡No le digas! ¡No le digas! ¡No le digas! ¡Harta, me tiene con esa canción! ¡Ya! ¡Mentira, Mati! ¡Mentira, mentira! ¿A dónde van a dormir los hombres después de una fuerte pelea con su pareja? ¡Oh! ¡Empiezan las cobras! ¡Empiezan las cobras! ¡Sí, claro! ¡Hable la voz de experiencia! Yo, personalmente, me voy a la casa de mi madre. ¡Ah, mira! ¡La casa de su mamá! ¡De su mamá! ¡De su mami! ¡Sí, de su mami! En otro caso, en mis discusiones, me voy a dormir a la casa de mi mejor amigo. ¡A ver! ¡La casa de un amigo! ¡A ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Makía! Yo, cuando me peleo, la mando a dormir al sofá. ¡Al sofá! ¡Ey, a ver el sofá! ¡Qué fresco! ¡Mira lo que dice! ¡Al sofá! ¡Sí! ¡A ver! En otras, en otras, le doy la llave de mi carro y se va a dormir al carro. ¡Al carro! ¡Ah, sí, claro! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver, a ver! Ahí lo vamos a Patricio con su colcho, madrón. En otras, cuando ella me empuja, al piso. ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡A ver! ¡Sí, sí está! ¡Sí está! ¿Cómo no va a estar? ¿Si siempre duermo en el piso? Y la última, por favor, para que... ¡La última! ¡Galo, galo! ¡Mírame, pues! ¡Y la última es... ¡3, 2, 1! ¡Al otro cuarto! ¡Al otro cuarto! ¡Ese va, tía, valía, valía! ¡Ah, está! ¡Listo! ¡Claro, claro! ¡3, 2, 1! ¡Bóngalos! Terminó este juego. Lo han ganado los... ¡Leones! Hoy día tenemos la elección del mejor guerrero de la temporada. Tirar el dado, leones. Un dado, por favor, para el dado amarillo, por favor, para los leones. Nosotros sacamos 20 en el primer tiro. Sacamos 20. Vamos a ver cuántos sacan ellos. ¿20? ¡Dale! Y ellos 10. ¡Todo listo para saber quién será el mejor guerrero! Hugo García. Ignacio Patricio. ¡Suerte para los tres! ¡Suerte para los tres! Tenemos un... Un video calentando motores para lo que hace este enfrentamiento espectacular. Vamos a ver. Patricio Parodi. Patricio Parodi. Hugo García. Ignacio Baladán. Ellos lo dieron absolutamente todo en cada uno de sus equipos. A base de esfuerzo, a base de esfuerzo, demostraron por qué fueron los mejores. Fuerza. Habilidad. Son las claves perfectas para estos guerreros que retienen decididos por el triunfo. Por el triunfo. Hoy habrá mucha adrenalidad. Porque... Solo uno se consagrará. Como el mejor guerrero de la temporada. Increíble. Después del video que acabamos de ver, ahí es donde ellos van a disputar el título del mejor guerrero de la temporada. Ellos son Patricio, Ignacio y Hugo. ¿Quién se llevará el título? Tremendo honor ser mejor guerrero de la temporada. Y mañana, la gran final. Que nadie se puede perder. Muy bien, estamos listos entonces para jugar con... La escalera de El Salvador. Ya está en su posición Patricio y Nicola. Listo, entonces, la moneda por favor, Valery, para ver quién empieza. A ver, muestra, atenta, atenta. ¿Que la tire pie? Ahora que la tire pie, por mal, no tengo problema. Patricio. Vamos, pía, yo confío en ti. Uy, qué fea, tiraste la manía. Pero eso, ¿ya ves? ¿Ya ves? Otra cosa. A ver. Listo. Yo le pregunto a Patricio y tú a Nicola. Patricio, ¿qué significa la palabra en inglés eraser? Tres. Eraser, borrador. No. Pronuncia bien. Es eraser. Tres. ¿Qué dijiste? Borrador. Sí, está bien, borrador. ¿Por qué me hace? Me quiere molestar. Que pía me quiere molestar, que pronuncie bien. Antes de que dude, le digo mejor que sí. Vamos. Pregúntale. Eraser. Eraser. Ya, ok. It's eraser. A ver, Nicola. ¿El fémur es un músculo o un hueso? Un hueso. Claro que sí, el más grande todavía. Exacto, Mati, acá. Sí. ¿Dónde? No, no, mejor no te digo. ¿Dónde es que se cae? No, no, no. Pero ahí está. Acá, Mati, Mati, Mati. Está acá. ¿Qué dijo? Está acá. Ese es el fémur. ¿No está acá? El del músculo. ¿Qué más? Pero ¿por qué dudas? Porque me preguntas de nuevo. A ver, Patricio, ¿qué país limita por el norte con Ecuador y Colombia y por el sur con Chile? ¿Qué hace espía? Y por el sur con Chile. Ah, Perú. Sí. ¿Quién gritó? Pero le han soplado, le soplaron, Matías. ¿Quién le sopló a nadie? No, no. Sube, sube nomás, sube. Claro, yo lo he dicho. Hasta acá se escuchó, pero ni bien gritaron, yo también ya lo había dicho. Escúchame. ¿Y María Pía te hace así? Sí. ¿Qué cosa crees? Que no te veo así. No, pero yo lo he hecho así. Yo dije Perú y justo dijeron Perú. Para que escuche bien. Pregúntale a Nicola. ¿Y algún? Poncha la tramposaza, la tramposaza de María Pía. ¿No he hecho nota? Y todavía que pedimos un goa. A ver, ¿en qué? Ojo, eh. ¿En qué océano se encuentran las Islas Ballestas? ¿Ah? ¿Tres? Pacífico. Sí, acá en Paracas. Obvio, Matías. Nosotros estamos en el océano Pacífico. Por favor. A ver, mi querido Patricio. Si tengo seis docenas de peras, ¿cuántas peras tengo? 72. Sí, claro. Es un ingeniero. Patricio lo maquina. No, qué barro. Es una máquina ese chico. A ver, Nicola. ¿Cómo era? ¿Cuántos? Una parecida, Nicola. No, no, no. Por favor. ¿Cuántos dedos hay en tres pares de manos? ¿Tres? ¿Treinta? ¡Sí! ¡Nicola! Muy bien. ¿No sabe cómo latincó? No tiene idea. No tiene idea. No lo molestes. Ya, tú escucha atentamente, Patricio, por favor. ¿A qué país se le conoce como el país de las águilas? ¿De los aislados Perú? Perú. ¡Claro que sí! ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! Patricio, tiene que ver un águila con Perú, burro. ¡Qué pena! La vicuña en nuestra imagen. Bien, bien. A ver. Y la cornucopia. ¿Y qué más, Mati? Ah, y el árbol de la quina. De la quina. Muy bien. Bueno, pero no estamos hablando de eso ahorita. Pero es que está hablando de las águilas. Vamos a hablar de otra cosa. Mira, Nicola, escúchame. Pregúntale lo que quieras. Con ganas de contestar. ¿Qué héroe peruano se lanzó del morro de Arica? ¿Tres? Alfonso Ugarte. ¡Sí! Muy bien. No, no, no. ¿Todavía no vano? Y ahí va a bailar la macarena. Ahí está. Patricio Parodi. Hermanos, amigos y rivales bailando. Esta la debes saber tú, porque tú eres deportista. ¿Con qué seudónimo o apodo se le conoce al nadador Michael Phelps? El tiburón. No, ¿qué? ¿Ah? El tiburón de... ¿Cómo que el tiburón? El tiburón Phelps. El tiburón Phelps. ¡3, 2, 1! El tiburón de Baltimore. Exacto. 3, 2, 1. Patricio. A ver, ese complemento, ese complemento. ¿Cómo se le llama? ¡Completa el refrán! Dime, espía, yo completo. Mira, te cae a pelo. El casado. ¿Cómo, cómo? El casado, 3. No sabes. Se queda divorciado. No, casa quiere. Casa quiere. El casado casa quiere. Es que, Mati, dije hace poco que todos están casando, entonces divorcian. Entonces, Nicolás no quiere casa. No. ¿Perdón? Patricio, escucha. Escucha, Patricio. ¿Con qué otro nombre se le conocía a la Santa Isabel Flores de Oliva? ¡Ay, qué bueno! Mejor no respondo. Te toca, Nicolás. Santa Rosa. Santa Rosa de Lima, claro que sí. Patricio es bien burro, Matías. ¿Y te acuerdas que cuando entré al programa decía que era profesor? Nicolás, ¿cuáles son los cinco sentidos del ser humano? En tres segundos. El gusto, el olfato, la vista, el tacto. Uy, el gusto, el olfato. Dos, uno. Espérate, espérate. Gusto, tacto, olfato y oído, el oído. Me faltaba el oído. Sí, te faltaba el oído. Ahí ya está, P. Sí, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Muy bien, Porchela. Qué bárbaro. Una enciclopedia andante. Y ahora que estoy bailando en amigos y rivales, Mati. No, una máquina. Ahí está. Lo he dicho, una máquina. Ahí está. Vas a ver este jueves. Luis Miguel, Luis Miguel. A ver, va Angie con Sheila. A ver, si antes empezaron los leones, ahora empiezan las cobras. ¡Ay, qué inteligente! Ya, vamos. ¿Tú estás comiendo un pan con paredes o tú estás comiendo un día? ¿Cuántos kilos hay en una tonelada? Mil. ¿A dónde mil? Sí. ¡Vamos! Bien. Sheila, ¿cómo se denomina a los animales que solo se alimentan de plantas? ¡Hervívoro! ¡Sí! ¡Extraordinaria! Y de hot cake, hot cake, quívoros. Muy bien. ¿Y de panque? De panque, quívoros. Muy bien. ¿Cuántos minutos hay en cuatro horas? ¿Cuatro horas? Dos. ¿2.400? No. ¿Cuántos minutos? Solamente 240. Estabas bien, Angie, porque multiplicaste por 24, pero te fuiste por un cero. Claro, mucho, mucho. A ver. Shei, Shei, Shei. Concéntrate, ¿ah? ¿Cuál es la ciencia que estudia los astros? ¿La astrología? La astronomía. Astronomía, ¿no? Astronomía. Gracias. Astronomía, ¿no? Nicolás, ¿acás es por acá? Sí. ¿Astronomía? Ah, es por Facundo. Ah, es por Facundo. Por Facundo. Ah, es por Facundo. No es porque tú tienes la cartilla acá y estás mirando tus respuestas. No, no es por eso, no es por eso. ¿Cómo se llama el postre peruano que presenta forma de anillos? ¡Picarones! ¡Sí! Muy bien. Shei, Shei, Shei. ¿A dónde vas, tía? ¿A soplar por allá para que no te vea? No, a mirar a Nicola porque vi un soplón. Ya, a ver. Sheila. No, yo. Según la mitología griega, ¿cómo se llama el ser de un solo ojo? Uno, tres, dos, uno, tiempo. El sí, el... Cíclope, cíclope. Sí, eso, pues no dejes terminar, Matías. Tampoco, que siquiera empezaste. ¿Qué ibas a terminar? Sí, sí, sí. Angie. A ver, H. ¿En qué país está ubicada la gran pirámide de Giza? Tres, dos, uno. ¿Egipto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, Llega! ¡Soplado, la ha soplado! Sheila. A ver, escucha. Pobre Sheila. ¿Cuánto es 2.55 por 2? A ver, ¿dónde mira? 2.55 por 2. Está haciendo su cálculo, pues, un poco lento, pero lo va a ser, déjala. ¡Lo sé, lo sé! A ver. ¿Es? ¡Sí! A 4.50. No, no, ya, olvídate. 5.10. Dijo, dijo, 5, 4, no, 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 para que fuera 5. Bueno, vamos, negra. ¿Qué día de la semana se inicia la celebración de la Semana Santa? ¿Tres? En abril, mayo. No, día de la semana, no vas a decir abril, negra. ¿Qué te pasa? Día de la semana, abril. Ah, día de la semana. Ya, ya fue, ya. Domingo, domingo de Ramos. Sí, pero negra, abril, ya respondiste, cualquier cosa. Ya. ¿A qué futbolista argentino se le conoce como la pulga? A Messi. Sí, muy bien. Angie. ¿En qué ciudad se realizarán las próximas Olimpiadas 2020? ¿Tres? ¿2020? Dos. No me sé en la 2014, no sé, pero. Sí, ¿no? Tokio. Tokio. A ver, ¿qué significan? Esta la saben todos los guerreros, ¿ah? Porque ahí paran metidos. ¿Qué significan las siglas INC? ¿Y qué? INC. Instituto Nacional de Cultura. ¡Sí! Ahí paran todos metidos. Muy bien. ¿Por qué lo fastidia? No, hay para. ¿Por qué lo fastidia? Basta. Angie, ¿cómo se denomina al movimiento de la tierra sobre su propio eje? Tres, dos, rotación. ¡Sí! Eso, esa es la rotación, el otro es la traslación. Muy bien. Shei, shei, shei. ¿En qué país nació Gabriel García Márquez? Tres, dos. Ah, ¿es colombiano? ¡Sí! A ver. ¿Cómo se le denomina al abeja macho? Tres, dos. Abejorro. No. ¿Abejo? ¡Sángano! ¡Sángano! Sheila. ¡Vamos, por favor, Sheila! ¿A cuántos años equivale un lustro? Tres. ¿Un lustro cincuenta? ¡No! ¡No! Cinco. Cinco. Y lo que pasa es que le hacen la seña con el número cinco y ya dice cincuenta. ¡Vamos! ¡Quiero bajarme! A ver, ¿cuál es el nombre del ángel que anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús? Tres. Arcángel Miguel. ¡No! ¡Gabriel, Gabriel! Gabriel. Hice el otro. ¡Qué reñido! ¡Qué reñido! ¡Era una broma! ¡Era una broma! ¡A ti qué reñido! ¡Qué duelo este! ¡Qué duelo! A ver. ¡No te muevas, Andy! ¡No te rías! Escucha, Sheila, escucha, escucha. ¿Cuántas letras... Deja de tiempo acá, ¿eh? No pongan la... Atención, Switcher, no pongan la palabra. ¡Rápido, rápido! ¿Cuántas letras tiene la palabra electroencefalograma? ¡Oh, my God! Tres. Dale tiempo. Tres. Ve... Veinte. ¡Sí! Toca, toca la campana, Sheila, ganaste. ¡Punto para los leones! Se enfrentan ahora. ¿Quiénes vienen? Facundo y Hugo. Agradecemos a Lomas por vestir a nuestros guerreros. Lomas, lo mejor en trepa deportiva. ¡Se viene, Astro! www.lomas.p ¡Gracias, Lomas! Bueno, esto también va a estar muy reñido. Vamos con Astro. ¿Se viene, Astro? ¿Cuánto es? Escucha, tú sabes números, guacho, escucha. ¿Cuánto es? Veinticuatro por diez más ciento veinte. ¡Ay! ¡Trescientos sesenta! ¡Sí! Muy bien, guacho. ¡Vamos, guacho! Otro de números, por favor. ¿De qué material fue construido el caballo de Troya? Tres. De madera. ¡Muy bien! ¡Madre, eh! ¡Qué inteligente puedo ser! ¿Cuántos jugadores hay en un equipo en cancha de básquet? Tres. ¡Cinco! ¡Sí! ¡No te rías, no te rías, Hugo! No, papá, sé jugar al básquet, Huguito. Entonces hay uno más uno. ¡Hugo! ¡Fijate, Lebron James! ¿Ah? ¿Qué dijo? Ah, Lebron James. Lebron James. ¿Sabes qué hay que interpretar, no? Sí, sí. Bueno. En inglés. ¿Cuántos pares de patas hay en tres hormigas? Tres. Dos. Uno. ¿18? No. Nueve. Nueve pares, pues. Hay 18 patas, pero son nueve pares. ¡Ay, qué bruto sos, Hugo! ¡Ay! Vamos. ¡Burro! Vamos, manu. ¡Guacho! ¡Burro! ¿Qué raza canina es reconocida como uno de los patrimonios del Perú? ¡El perro! No, pues. Pero ¿cómo se llama esa raza? Canina obviamente es un perro. ¡El caniche estoy! No, caniche. ¿Es el perro sin pelo del Perú o el perro calato? Sí, pero el perro calato. No, está calato, Citi. ¿Cómo está calato, Bibrio? Ya, ya, Facu, Facu. Hacemos otro perro. Eso no me hagas, Bibrio. Hugo. Según la Biblia, ¿qué parte del cuerpo de Adán usó Dios para crear a Eva? Tres. Dos. Uno. Tiempo. ¿La pastilla? No, no, ya no. Fuera de tiempo porque le soplaron además. Tengo visto. Por China, no seas tramposo. A ver. No, me dijo la panza. Ya. Sí, claro. Escucha, guacho. Fuera, Juanpi. Si tengo... Dijo la panza. ¿Qué dice? ¿Fuera aquí? Escucha. Si tengo nueve manzanas, escucha. Tengo nueve manzanas, pierdo cinco y luego consigo 16, ¿cuántas manzanas tengo? Veinte, Matías. No, pero preguntamos más difícil, Librio. Pregunta para Samuelito. Ocho años. Ocho años. Si no contestaba esta ya. Sí, le gustó. A ver. Yo voy a estar con Samuelito y esa es la pregunta. Bueno. ¿Cómo te va? ¿La torre de Pisa está inclinada hacia el norte o hacia el sur? Tres. Dos. Uno. Hacia el norte. Hacia el norte. Hacia el norte. Muy bien. ¡Uh! Qué viajado que es este Hugo García. Por favor, Matías. A ver. ¿De qué país es originario el taekwondo? De... Tres. Y acá. Y acá. De China o Japón. China. China. No, Corea. Corea. Bueno, tiene todos los ojos oblicuos, Matías. Lo mismo. Tiene Japón, Corea. Lo mismo. ¿Los ojos qué? Oblicuos, oblicuos. Oblicuos. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Qué burro. Son oblicuos, Matías. Nosotros teníamos los ojos redondos. Ya, vamos. Ya, ¿sabes qué? Vamos así. ¿Cuál es el cuarto planeta del sistema solar? Tres. Dos. Venus. No. No, no. No, es Plutón. ¡Burro Plutón! No, no, no. Plutón le dice. No, tampoco. Qué burro. Es Marte, Marte. Ah, Marte. Completa la frase, guacho. Cuando el río suena... Es porque Piedras trae vídeo. Pero qué espectacular. Cuidado. Todavía no ha ganado. Todavía no ha ganado. ¡Vamos! Todavía no, todavía no. Falta uno. Todavía no. Dios mío. ¿A qué se dedicaba Pablo Picasso? Tres. Dos. ¿A pintar? No sea, fluto. Sí, bien. Pintar, está bien. No, no dijo pintar. Sí, a pintar. Preguntó. ¿Picasso dijo? No, pintar dijo, guacho. ¿Sabías que era pintar? A ver, ¿qué pintó Picasso? Perdón, la Mona Lisa. No, 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 cállate. No, no, no. La Mona Lisa no la pintó. Ah, muy bien. No la pintó. La Mona Lisa no la pintó. Está bien. No la pintó. Ay, Dios mío. Va a dar algo. ¿Cuál es el...? Pregunta rápido ya para que bajen. Dale el campeonato, vibrio. Vamos. Para que bajen rápido. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? El órgano. Dos. El órgano... No, la piel. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Le gustó. Pregúntale. Vamos. A ver. Si tengo 500 soles en billetes de 20 soles, ¿cuántos billetes tengo? Mira lo que preguntaba. Tres. Dos. No sea bruto. Uno. 250. No. 25. 25. A ver. Número, número. Deletrea correctamente la palabra sosiego. Tres. Deletrea. Dos. ZO. No, no, no. S O. S O. Es con E. S O. S O. Gracias, gracias. S O. Gracias. Todo lo que queríamos que no digan. Ya me terminaba, vibrio. No le gustó. Hugo, ¿cuál es la moneda del Reino Unido? Tres. No, vale, no. No sople. No sople. No. No, ahora sí. Es la libra. Iba a estar linda. Ahorita. Escúcheme. Hacemelo ahorita. Ay, Dios. Escucha. Completa la analogía. Disculpen en casa. Botones. Botones es a hotel como Flight Hostels es a tres. ¿A qué? Hostel. No, no puedo creerlo. No tengo que hablar. ¡Avión! ¡Avión! Es que no sé qué hablar. Vibre, habla el español. Le gusta. ¿Qué, fresco? Amor, sopla. No le gusta. ¿Cómo se llama la que atiende en los aviones? ¿Cómo le dices tú? ¿Cómo le dices la que atiende en los aviones? ¿Cómo le dices? ¿A qué? A la que atiende en los aviones. ¿Cómo le dices? Señorita. Flight Hostel. ¿Flight qué? Flight Hostel. Flight Hostel. Azafata, Matías, son azafata. Ya, vamos. Flight Hostel. Hostel, ya. Otra cosa. A ver, Huguito. Hoy ya no estoy inspirado. ¿Cómo se llama la medicina alternativa que usa agujas finas en el cuerpo? Tres, dos, uno, tiempo. Acupuntura. ¿Ante que le soplen? ¿Ante que le soplen? Bueno, llegó. No me acuerdo, no me acuerdo. Guacho. ¿Sabés qué, vibro? Me canse. Voy a ganar. Decímela. Muy bien, muy bien. Guacho, escúchame. Mirá, estoy preparado. ¿Cuántas cuerdas tiene un contrabajo? Ay, Matías, yo tocaba cuatro, Matías, cuatro. Claro que sí. Es contra. Yo tocaba. Baila, guacho, baila. Baila, baila. Eso. Eso, guachito. Vamos, Halloween. Muy bien, guacho. Vamos, Halloween. Ya, ya no hay fiesta, ya no hay fiesta. ¿Qué le gusta? Termino. Paloma y Melisa. Paloma y Melisa, entonces, se preparan, pero también se preparan. ¿Quién? Venga, por favor. Hugo, Ignacio y Patricio, vengan por aquí, por favor. Venga, Hugo. ¿Dónde está? Patricio falta, ¿no? Se está listando. Se está listando, entonces. Patricio también se empieza. Ya se adelantó a analizar. Ustedes vayan a alistarse con Patricio, por favor. Vayan, Ignacio y Hugo. Ahí viene el pato. Dale, pato, no más, dale, dale. Suerte para todos. Suerte para los tres. En breves minutos, ellos se enfrentan por el título de mejor guerrero de la temporada. Y mañana es la gran final de esto. Es guerra que nadie se puede perder, porque nos verán campeonar nuevamente. Muy bien. No dudo tanto. Ahí está el circuito donde se van a enfrentar ahora Patricio, Ignacio, y Hugo García en minutos nada más. Tremendo enfrentamiento el que se viene. Pero ahora jugamos con Paloma y Melisa. Vamos, chicas. Empieza Melisa. ¿Qué animales se encuentran en el escudo de la bandera de México? ¿El águila? Y falta uno. Dos. ¿La serpiente? ¡Sí! ¿Qué tal? No, Melisa Loza, por Dios. El águila comiendo es una serpiente. Muy bien. A ver, ¿cuál es el símbolo químico del aluminio? Tres, dos. ¿Qué haces trepándote? ¡A, G, A, G! No, A, L. ¡A, L, A, L! Claro, si te sopla Facundo. Facundo, sales de ahí, le soplas mal. No, no me soplas. A ver, Melisa, ¿cuál es el gentilicio de Tacna? Tres, dos, tacneños. Sí, muy bien, Melisa, una máquina, Melisa, qué bestia. A ver. O Paloma Fiusa. A ver, voy a hacer otra, ya, la 56. Ya, ya. Completa el refrán. Hasta el mejor cazador... Hasta el mejor cazador se le baja la caza. No, se te escapa la paloma. Se te escapa la paloma. Justo tú. A ver. A la paloma no se te va. Melisa, si uno es igual a cinco, ¿cuánto es uno más uno más uno? ¿Tres? No. ¡Uno más uno, tres! ¡Ay, no! Sorry, se me chispo, tío. No importa, Meli. Dimas a buen ritmo. ¿Qué? Facundo, ¿qué te ríes tanto, Facundo? Ay, a cualquiera se le puede. ¿Qué te pasa, Facundo? Estás muy segura, Melisa. Sí, sí, sí. A ver, escucha, Palomita. Según la Biblia, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? No entendí. Eh, tres. ¡Sí! ¡Vamos! Eh, antes de lo que cante el gallo. A ver. ¿Qué? A ver, completa la canción. Bendita sea mi mamá. Tres. Bendita sea mi mamá. A ver, un ritmo, un ritmo. Ya no, pues. Porque mi marido no sé qué. No, por haber marido macho. No, no. A ver. Ay, no lo sé. ¿Cuál es el segundo nombre de Diego Maradona? La canción de... Ah, Diego Maradona. ¿Por qué lo tirás al guapo? ¡Ah, no sé, no sé! ¡Armando! ¡Sí! Guacho, no puedes soplar. Meli, ¿de qué continente proviene el canguro? Tres, dos, dos, dos. ¿Australia? Escuela, ¿por qué soplas? Australia. Te estoy mirando. No, Nicola, no. No, no he soplado, ¿ves? No. Vamos. No he soplado. Es de Australia, pero el continente se llama Oceanía. Es que lo niegue. Te he visto. Tía, no me ha soplado nada, en serio. No, no vale, porque el continente es Oceanía, no Australia. Ajá, exactamente. Ya ves. A ver, Paloma. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Honduras? Ah, ¿cuántas estrellas? Tiene una, dos, tres, una. Una, no, cinco. Te faltaron cuatro. Te faltaron cuatro, sí. Ay, ay, ok. ¿Cuál es la capital de Costa Rica? Tres, dos, San José. Sí, muy bien. ¿Qué color predomina en la bandera de Nueva Zelanda? ¿Qué color? Dos. Azul. Sí. ¿En qué ciudad, Meli, está ubicado el castillo de Drácula? ¿Transilvania? ¿Albania? ¡Sí! ¡Opa, oma fiusa! ¡Buena, losa! ¿Cuál es el gentilicio de Albania? Albaneses. No, Albanés nomás, Albanés. No, Albaneses. Muy bien, a ver. A ver. Si el lobo aúlla, el elefante... ¡Uy, qué difícil! ¡Ay, el elefante! ¡Ay, qué difícil! Ladra no es. Ladra no, no es. No. ¡Ah, seguro! No, barrita. ¿Cómo, cómo, Mati? El elefante, barrita. Mira tú. Barrita. ¿Qué barrita? Nadie sabe quién es. Elefante, elefante, elefante. Es una barrita. Es una barrita. No, no es así, no. ¿En qué departamento del Perú se encuentra el volcán Misti? ¡Ay, el volcán Misti se encuentra en el departamento de Arequipa! ¡Sí! No vale. Melisa, puedes ganar, ¿verdad? Y dice así. Completa el refrán. Agua que no has de beber, déjala correr. ¡Sí! 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 Terminó. A tirar el lado, mis cobras. ¡Vamos! ¡Qué chulo! Hemos recontra ganado las cobras, por Dios. Ay, ya, tampoco recontra ganado, ¿no? Ahí está, vamos a tirar el lado. ¡Justo lo que quería! ¡Un 20! Ahí está, con esa toma espectacular, estamos llegando aquí a los exteriores. ¡Impresionante! ¡Ya estamos llegando! Porque se viene el título de mejor guerrero, donde se enfrentan Ignacio, Patricio y Hugo. Uno de ellos hoy día se consagra como guerrero de temporada, María Pía. Muy bien, pero antes de comenzar, quiero invitar a Máfer, que viene por Hugo. ¿Está Máfer por aquí? Máfer, por favor. ¿Dónde está Máfer? Para que le des un abrazo a Hugo. ¡Curre, curre, dale un abrazo! Un abrazo final, para la suerte, ahí está. ¡Ay, qué linda! Está también Fernando y Verónica, los papás de Patricio también, para que le den un abrazo. ¡Que vengan rápidamente los papis! ¡Venga, venga, dale un abrazo! ¡Patricio, por favor! Vamos, ahí viene Fernando, vamos. Mientras que Máfer, Máfer, quédate un ratito ahí con Hugo, para que le dé la suerte. ¡Claro! Vamos, Fernando, aprovecha, dale un abrazo final ahí al pato. Ahí está, la suerte entonces. Y bueno, Ignacio, sabemos que no tiene familia acá. Pero queremos, Ignacio, que digas, aló. ¿Eh? Para que digas, aló, a ver, Diego. Aló, aló. Hola, Nacho, acá está Mami, tratando de estudiar, pero ¿cómo está? ¡Listo, la mejora de las suertes! Sí te está escuchando, lo que pasa es que se ha emocionado muchísimo y está a punto de comenzar. Una palabrita rápido, Tere. Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte. Sé que te preparaste muy, muy bien. ¡Listo, Tere, gracias! ¡Muy bien! ¡Te mandamos un besote! ¡Gracias por la llamada! Ahora sí, desde Uruguay, Tere, gracias por la llamada. Ahora sí estamos listos para comenzar toda la suerte del mundo para los tres chicos. ¡Mucha suerte! De acá sale el mejor guerrero de la temporada. ¡Estamos listos para contar! ¡Listo, Mister! ¡Míster G! ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Vamos, Hugo, vamos! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Yo no te hagan fuerza a mis leones! ¡El circuito para la quiera del mejor guerrero de la temporada! ¡Vamos, Hugo, conságrate esta noche, vamos! ¡Están en el aire, Hugo García, Patricio Parodi! ¡Dale, Ignacio, dale, Ignacio! ¡Dónde quedes! Aquí van subiendo, adelante, Hugo García, cerquita, Patricio Parodi. ¡Vamos, Hugo! ¡Vañana la gran final! ¡Vamos, Hugo! ¡Vañana la gran final de esta guerra! ¡Dale, dale, Ignacio! ¡Hugo García está delante! ¡Bien, Huguito, qué bárbaro este circuito, María Pía, terrible, no hay escalera! ¡Terrible, mira eso! ¡No hay escalera, Pía! ¡Todo es fuerza de brazos! ¡Vamos con todo, Hugo! ¡Cuidado ahí, Patricio, que hoy, Patricio! ¡Patricio Parodi! ¡Bien, Hugo, vamos, Hugo! ¡Es cerca, es cerca, es cerca! ¡Ignacio va a dar la tercera ubicación! ¡Recién empieza este circuito! ¡Ya estás arriba, Hugo, ya estás! ¡Y hay que dosificar! ¡Dale, dale, Patricio, dale! ¡Bien, Hugo! ¡Ya están ahí, Patricio, ya están ahí, ya están también ahí, Ignacio! ¡Luego está Ignacio Barodiá! ¡Hugo García comienza a caos! ¡Baja, Hugo! ¡Ya llegaste, Patricio, vamos! ¡Bien, Huguito, bien! ¡Patricio está arriba y está llegando Ignacio! ¡Bien, Huguito, qué bárbaro! ¡Hugo García adelante! ¡Vamos, Ignacio, vamos! ¡Vamos, Hugo, sáquelo de ahí, vamos, Hugo! ¡Ya está en el piso, Hugo! ¡Segundo lugar para Patricio! ¡Está llegando Ignacio Baladán! ¡Bien, Hugo! ¡Vamos! ¡Vamos, Patricio! ¡Una cobra y dos leones en competencia! ¡Ay, ay, ay, llegó Patricio, llegó Patricio, vamos! ¡Vamos, Hugo, rompe! ¡Dale, Ignacio, dale, no te quedes! ¡Viene Patricio Parodi! ¡Y detrás de él! ¡Dale, Hugo, vamos! ¡Ignacio Baladán! ¡Hugo García! ¡Vamos, ya está Hugo rompiendo, Patricio! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Comienza a pasar! ¡Viene Patricio! ¡Aquí viene Patricio Parodi! ¡Vamos, Hugo! ¡Saca todos los troncos, vamos! ¡Tercer lugar para Ignacio Baladán! ¡Rompe Patricio! ¡Hugo, saca los troncos! ¡Mantiene el liderazgo en la prueba! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Aquí va García! ¡Vamos, Nacho! ¡No te resignes, Ignacio! ¡Dale, dale! ¡No, ya estás arriba! ¡Ya estás! ¡Patricio Parodi con la mano de Ignacio hasta arriba! ¡Llegó Ignacio! ¡Adelante, Hugo García con los ladrillos! ¡Qué lunes, vamos! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Tú puedes! ¡Va llegando Patricio Parodi prácticamente en una línea! ¡Hugo García y Patricio Parodi! ¡Estamos en la prueba! ¡Eso es, Patricio! ¡Ya está bajando Ignacio! ¡Ya está bajando Ignacio! ¡Están perdidos! ¡Viene Patricio dándole ánimo en el circuito! ¡Vamos, Patricio! ¡Hugo y Patricio Parodi! ¡Allí está bajando Ignacio Barodá! ¡Vamos, Hugo! ¡Sacando los ladrillos! ¡Hugo García junto a Patricio Parodi! ¡Bien, Hugo! ¡Aquí vemos a los dos en acción! ¡Sacando los últimos ladrillos! ¡Eso es, Patricio! ¡Eso es, Patricio! ¡Mano a mano! ¡Hugo García y Patricio Parodi! ¡Ignacio! ¡Viene Ignacio! ¡Viene Ignacio! ¡Viene Ignacio Barodá! ¡Vamos, Hugo! ¡Adelante, Hugo García! ¡Con la bolsa en compresa! ¡Aquí está Hugo García! ¡Con todo! ¡Ahí viene Patricio! ¡Vamos, Huguito! ¡Viene Ignacio Barodá! ¡Viene Ignacio Barodá! ¡Sacando ahora estas bolsas pesadísimas! ¡Bolsa a bolsa! ¡Vamos, Hugo! ¡Muy parejo este duelo! ¡Bien, Patricio! ¡Bien, Patricio! ¡Ya está para las últimas! ¡Vamos! ¡Y Patricio Parodi! ¡Bien, Hugo! ¡Ya salió Hugo! ¡Vamos, Patricio! ¡Patricio con los maderos! ¡Hugo García! ¡Vamos cortando la cadena! ¡Corta, corta, corta! ¡Vamos, Hugo! ¡Va a cortar Hugo García! ¡Con todo! ¡Viene Patricio! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Vienen que liberales ahí anda! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ignacio Barodá! ¡Viene ahora por el ladrillo! ¡Adelante, Hugo García! ¡Vamos, Pato! ¡Más precisión! ¡Vamos! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, Huguito! ¡Vamos! ¡Aquí va Hugo García! ¡Adelante, Parodá! ¡Eso es! ¡Va a ser el mejor guerrero! ¡Dale, Ignacio! ¡Dónde quedes! ¡Ignacio! ¡La tercera obligación viene! ¡Cuidado! ¡Problemas para cortar! ¡Hugo García y Patricio! ¡Vamos, Hugo! ¡Esa, esa, esa! ¡Ya está! ¡Mientras tanto! ¡Ignacio Barodá! ¡Vamos, vamos, vamos, Patricio! ¡Todos los segundos cuentan! ¡Vamos! ¡Saca los candados! ¡Saca los candados, Hugo! ¡Con la mano! ¡Ven a sacar los candados! ¡Quieren cortar, Hugo! ¡Usa la mano! ¡Dale, Patricio! ¡Sácalo con la mano! ¡Tienen que cortar para poder sacarlo! ¡Ya los cortó! ¡Vamos, vamos! ¡Cortó Hugo! ¡Tienen que liberar la llanta! ¡Hugo avanza! ¡Activa Hugo García! ¡Sácalo, sácalo con la mano, Hugo! ¡Vamos! ¡Hugo García y Patricio cortó! ¡Rompenlo más, rompenlo más, rompenlo más! ¡Hugo García junto a Patricio! ¡Bien! ¡Ya, Hugo! ¡Vamos! ¡No le falta nada, Patricio! ¡No le falta nada! ¡Vamos! ¡Hugo está adelante! ¡Vamos, Huguito, vamos! ¡Vale, Patricio! ¡Patricio corta, Ignacio Baladán con las bolsas! ¡Hugo García! ¡Bien, Hugo! ¡Vamos! ¡Ven, bien, bien! ¡Hugo García y viene Patricio! ¡Aquí viene Patricio Baladín! ¡Sube, Pato, sube, sube! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Ignacio! ¡Hugo García adelante! ¡Ya está subiendo Patricio para ir a la tercera ubicación! ¡Es para Ignacio Baladán! ¡Hugo García! ¡Está liderando la competencia! ¡Vamos, Hugo! ¡Adelante! ¡Hugo García! ¡Dale, Pato, dale, Pato! ¡Sube, Patricio, pero con dificultad! ¡Ya está subo, vamos! ¡Ya está regresando! ¡Bien, vamos! ¡Hugo García cayó en la piscina! ¡Sale ahora para tomar un poquito de agua! ¡Viene Patricio! ¡Dale, Patricio! ¡No te quedes! ¡Sube, Patricio! ¡Aquí está Hugo tomando agua! ¡Y un poquito de agua y un poquito de agua y un poquito de aire! ¡Agradecemos a Grúas Arcusa! ¡Contamos con grúas telescópicas, camiones, grúas articuladas y camas bajas con un equipo de personal! ¡Dale, Pato, dale! ¡Encuéntranos en www.arcusa.com! ¡Ignacio, ¿qué está cortando? ¡Vamos, Pato! ¡7, 2, 3, 7, 2, 9, 9, 8, 19, 6, 5, 7, 9! ¡Gracias, Hugo! ¡Aquí está Hugo García! ¡Es exigente esta prueba! ¡Hugo García, Hugo! ¡Vamos! ¡Aquí va Hugo García! ¡Y viene Patricio Parodi! ¡Vamos, Jujito! ¡Bien! ¡Resistencia total! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Se cayó! ¡Vamos, Hugo! ¡Tiene que empezar de nuevo, Hugo! ¡Se cayó Hugo! ¡Tiene que empezar de nuevo! ¡Vamos, Jujito! ¡Patricio, tú puedes! ¡Vamos! ¡Ahora están iguales! ¡Patricio y Hugo muy cansados! ¡Vamos, Hugo! ¡Tú puedes, Hugo! ¡Ya está! ¡Patricio! ¡Y avanza Ignacio Baradán! ¡Adelante! ¡Dale, Ignacio! ¡No te quedes! ¡Hugo y Patricio! ¡Miren esa lucha por el mejor guerrero de la temporada! ¡Los dos quieren serlo! ¡Y Ignacio también! ¡Bien, Pato! ¡Se acerca Ignacio Baradán! ¡Bien, Hugo! ¡Eso, eso, 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 Hugo! ¡Vamos, Jujito! ¡Vamos, desenrédate, Paco! ¡Aquí va Hugo García! ¡Bien, Jujito, bien! ¡Avanzando Patricio! ¡Allí quedó Patricio! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos, vamos, Pato! ¡Hugo y Patricio! ¡Patricio y Hugo! ¡Y hace su bien, Ignacio! ¡Ignacio Baradán! ¡Vamos! ¡Ya viene Ignacio! ¡Atención! ¡Que intentan pasar! ¡Hugo y Patricio! ¡Vamos, Hugo! ¡Mano a mano no puede caerse ninguno de los dos! ¡Ya! ¡Así se cae Patricio! ¡Dale, Pato! ¡Muy bien! ¡Patricio Barodi! ¡Listo! ¡Vamos, Hugo! ¡Patricio con todo! ¡Patricio avanza con todo! ¡Pegadito! ¡Patricio adelante! ¡Y esta es la parte final del circuito! ¡Vamos, Hugo! ¡Patricio Barodi! ¡Y Hugo García! ¡Van con todo! ¡Dale, Pato! ¡Dale! ¡Los leyes! ¡Los leyes! ¡Vamos! ¡Aquí llegaron! ¡Iban a golpear! ¡Aquí definen! ¡Patricio! ¡Vamos! ¡Y Hugo! ¡Van con todo! ¡Vamos, Hugo! ¡Patricio y Hugo! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡Súper, amigos! ¡Uno tiene que ser el ganador! ¡Se juega al descorrer! ¡Tú puedes lograrlo, Patricio! ¡Patricio! ¡Juntó a Hugo! ¡Ahí está! ¡Vamos, Hugo! ¡Juntó a Hugo! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Listo para romper! ¡Patricio rompió! ¡Aquí va Patricio! ¡Dale, Hugo también! ¡Bien! ¡Patricio! 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 ¡Es el mejor guerrero! ¡Claro que sí! ¡El mejor guerrero de la temporada es Patricio! ¡Para hoy! Sí, sí. Hay un reclamo que sí lo entiendo, ¿ah? ¿Cuál es el reclamo? El reclamo es que la campana está delante de Patricio, no delante de Hugo. No, pues perdón. ¡Yo estaba delante primero! ¡La mesa del medio! En todas las finales, las campanas están al centro. En todas las finales, chicos. ¡Vamos! Escúchame. ¡Vamos! 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 Y una campana al centro. Todos los mejores guerreros y como mejor guerreras la campana siempre está en el centro, chicos. ¡Ganen! ¡Aprendan a perder! ¡Vamos! Les pido que no manchemos, que no manchemos justamente esta definición, Hugo. Te pido tranquilidad porque realmente tenemos que también aceptar... Yo entiendo lo que pasa que pida, yo entiendo lo que quiere decir Hugo porque efectivamente hay un esfuerzo por medio de todo. El ganador ha sido Patricio Parodi. Ok, listo. Entonces el guerrero de la temporada es Patricio Parodi. ¡Vale, dale, dale! Muy bien, Patricio. Entonces es el mejor guerrero de la temporada. Lamentablemente así son a veces las definiciones. Ahí están. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ignacio? Una cosa. Antes de empezar, estamos los tres y cualquiera podría haber agarrado la parte del medio. Al contrario, yo le dije a Pato que el de la izquierda me la dejara a mí y que él podría agarrarla del medio y él me dejó la del costado. Así que en realidad cualquiera podría haber agarrado la del medio si lo pedía. No, para mí, en lo justo, está bien. No manchemos. Una definición, por favor, les pido. Las cosas aquí se han dado por partes iguales y siempre las campanas han estado colocadas en el centro. Aquí, realmente, el mejor guerrero de la temporada es Patricio Parodi. No se diga más. ¿Algo que hay que decir, Patricio? En verdad, felicitar a todos. Felicitar a mis rivales también que sabemos que son grandes guerreros. En verdad, esto simplemente es su nombre, es un mejor guerrero. Entiendo, Hugo, capaz por la calentura del momento. Cualquiera puede tener. Sí, ahora lo van a resolver hablando. Así que... Nada, ya, ya pasará este día y nada, no vamos a la final. Bueno, felicitaciones, Patricio Parodi. Entonces, Guerrero, te pasa, Patricio Parodi. Mejor guerrero. Son leones. Son leones. ¿Eso qué quiere decir? Que mañana la llevamos. Venimos, vamos a una pausa y venimos con más aquí en esto. ¡Es guerra! Mañana la gran final de temporada. Ya aquí estamos con el mejor guerrero de la temporada. Mañana nos vemos con un super programa, la gran final. No se vayan a perder tremenda final. ¡Chau, chau! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!